1, 2, 3, 4 Si juega de primera va a jugar con cercanos Si hace control va a jugar con monocanos Solo hay obligaciones en la iniciación Si juega de primera va a jugar con el número de maestros ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.